Romantic Style Si tú te vas, amor ¿Qué harías sin ti? Si tú te vas, amor ¿Qué harías sin ti? 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 ¿Qué haría sin ti? Siempre estás en mi mente, constantemente para mí Y vivo pensando que estás a mi lado y no es así Si tú te vas a amar, ¿qué haría sin ti? Si tú te vas a amar, ¿qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Que haría sin ti, que haría sin ti Que haría sin ti, que haría sin ti, que haría sin ti El sentir que te amo, llena mi alma, mi existir Tú sabes que te amo, por favor vuelve junto a mí En esta canción quiero decirte que te amo, que te amo y que necesito que vuelvas Porque no soy nada sin ti, nada sin ti Si tú te vas a amar, que haría sin ti Si tú te vas a amar, que haría sin ti Que haría sin ti, que haría sin ti, que haría sin ti Sean todos bienvenidos a la evolución musical Con el predicador y el romántico Parte 3 Esto es el Romantic Style, parte 3 Para todos aquellos que creen en el amor Para ti, monique, para que sea más tan mitad